Para quienes disfrutan de tener en su hogar muebles y objetos distinguidos, en C.I.L. de Avenida del Libertador, esquina Corrientes, vas a encontrar muebles de diseño exclusivo, con diferentes materiales y variados colores. Objetos de decoración y bazar. Además, si querés vestir tus ventanas con la última tendencia en cortinas, C.I.L. te brinda el mejor asesoramiento y es el único distribuidor en el sur mendocino de cortinas Hunter Douglas Luxa Flex. Renová tus espacios y vení a descubrir el diseño para hacer de tu hogar un lugar único. C.I.L. Distribuidor exclusivo de cortinas Hunter Douglas Luxa Flex. Líder mundial en cortinas, estilo e innovación. Servicio y asesoramiento en diseño y decoración. C.I.L. Avenida del Libertador, esquina Corrientes, San Rafael.